¡Oh, Dios mío! ¡Era ella! ¡Era la Nuni! ¡Dios, aplaca tu vida! ¡Echo, aplácalo, aplácalo, aplácalo! Joel, escúchame. Joel, Joel, Joel. ¡Familia! 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 ¿Qué pasa, Joel? ¡Familia, familia! Se me apareció el mataba de la Nuni. No le hagan caso, no le hagan caso. Está exagerando. Yo sé lo que vi. Se me apareció dos veces, dos veces. Joel, todo ha sido producto de tu imaginación. ¡No, no! ¡Reacciona! ¡Yo la vi! ¡No, no, no! ¡Esas cosas no existen! ¡Fernanda, te equivocas! ¡El Joel tiene razón! Cuando una persona muere accidentalmente, su cuerpo queda divagando. ¡No descansa en paz! Es verdad. Y en esos casos lo mejor es rezarle a la almita. ¿Resarle? Eso tengo que hacer, eso tengo que hacer. No, no, no. No es necesario. Es necesario. Y mejor si le rezas a los restos. ¿Dónde está enterrada, Nuni? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo el peligro que sus cenizas están al frente. ¡Ay, Dios! ¡Ella voy! ¡Ella voy! ¡No! ¡Ella voy! ¡No, el Joel! ¡No, el mío! ¡Plájate! ¡No, el aplájate! 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 ¡Señora Francesca! ¡Aguante ahí un ratito ya! ¡Que ahorita la paso a su casita! ¡Por favor, calma! ¡Dónde está mi Nuni! ¡Mi Nuni! ¿Dónde está mi Nuni? ¿Dónde está mi Nuni? ¿Dónde está? ¡Ay, no sabías! ¡Ay, prepárate! ¡La señora Francesca! ¡Ay, ¿dónde? ¡Se murió! ¡Ya lo sé! ¿Entonces por qué preguntas? ¿Dónde están sus restos? ¡Joel, ya para con eso! ¡Por Dios! Ah, bueno... Sus restos... Están aquí. Con razón su alma está en pena. ¡Si descansa en una aspiradora! ¿Su alma está en pena? ¡Ay, yo quiero hablar con ella! ¡Mosada, no le hagas caso a Joel! Además, ¿qué hace mi Nuni en una aspiradora? Bueno, sufrió un pequeño accidente, pero no se preocupe, que ya está todo bajo control. Ahora lo único que tengo que hacer es argumentar este momento... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Calienta para que aguantes que la fiesta ya empezó! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Calienta para que aguantes que la fiesta ya empezó! ¡El baile que llegó! ¡Este! ¡Ah! ¡Me tragué la Nuni! ¡Me tragué parte de ella! ¡Ay, no! ¡Una, Francesca! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Tengo una puerta encima! ¡Nuni! ¿Qué quieres de mí? ¡Joel, por favor, cálmate! ¡Nuni! ¡Me quieren poseer! ¡Nuni! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡Nuni! ¡¿Qué quieres de mí?! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nuni! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame, Nuni! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡Ah, Nuni! ¡Dios mío! ¡Aplanca tu vida! ¡La Nuni me posee! ¡La Nuni me posee! ¡La Nuni me posee! ¡Ah, me estoy hablando! ¡Me estoy hablando! ¡Ah, Nuni! Este niño necesita terapia ¡Suéltame, Noni! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Sál de mí! ¡Sál de mí, Noni! ¿Te quieres? ¡Suéltame! ¡Noni! ¡Por favor, déjame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Fernanda! ¡El Joel no está bien! Teresa, Joel es un exagerado No está exagerando El alma de tu Noni lo está atormentando Buenas tardes Vengo para el exorcismo Teresa, ¿tú llamaste al chamán? No veo muy bien a mi sobrino Y él necesita ayuda ¿Puedo ver al poseído? Por favor ¡Suéltame, Basura! ¡Suéltame, Basura! ¡San luz, calzadona, Gapito! ¡San abagame, Noni, Amui, Caimantayana! ¡Piter! ¡Mico, ya, Genoni! ¡Cállate! ¡Rifui! 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 ¡Suéltame, Caimantayana! ¡Cállate! 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 ¡Piter! ¡Mi coñón! ¡Gracias, Peter! ¡Ah! ¡Germi! 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 Gladys 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 ¡Vas a buscar a tu palo seco y que te dé tu postre! ¡Ya! ¿Pero qué querías que haga? ¿Que le tire el postre por la cara? ¡No debiste aceptarle, pues! ¿Y por qué no? ¡Porque ella está tratando de enamorarte por el estómago! ¡Ya vuelta! ¿Y tú crees que lo va a conseguir? ¡Y yo no lo conseguí así! ¡Pero no vas a comparar un postre insignificante, pues! Gladys ¡Con tus tacachos con cecina! ¡Con tu delicioso Juanis! ¡Ya! ¡Pero es que tú le diste el pie, pues! ¡Y ahora ella va a seguir intentando conquistarte! ¡Cocinando más y más postres! ¡Ya! ¡Pero, Gladys! ¿Pero tú crees que es suficiente que yo me pueda enamorar solo porque cocina rico? ¡No! ¡Por favor! ¡Contigo fui diferente! ¡Es verdad! ¡Yo me enamoré primero por el estómago! ¡Pero después me enamoré de ti por tu curva! ¡Por tu forma de ser! ¡Y terminé enamorado completamente, Gladys! ¡Algo que nunca me había pasado en la vida! ¡Ay, Nachito! ¿Y entonces no te vas a enamorar de ella porque te cocines rico, Di? ¿Tú crees que cocinar es suficiente, Gladys? ¡Entonces también me enamoraría de Gastón! ¡No, pues! ¡Ay, Nachito! Gastón no, pero es que ella es tu ex y además estaban a punto de casarse y de vuelta. Y estuve a punto de cometer el peor error de mi vida, Gladys. No solo porque ahora está en la quiebra, sino porque no la amo. Gladys, todo este tiempo yo no te he podido olvidar ni a ti ni a Otto. Fui un tonto por priorizar mis intereses, pero ahora que los tengo cerca no voy a permitir volverlos a perder. ¡Ay, Nachito! Todo le soluciones hablando bonito, Di. Te hablo con el corazón, Gladys. Entonces, con el corazón, prométeme que te vas a portar bonito. Te lo prometo, Gladys. Estuve a punto de perder lo que más quería, mi familia, y no lo voy a volver a permitir. Está bien. ¿Está Vivian y Raúl, no? No, no están salidos. Ah, qué bueno, qué bueno, porque... ¿Por qué? Se acerca. ¿Quién se acerca? Se acerca, ¿no lo sientes? ¿No? ¡Ay, San Juan bendito! Se acerca el otorongo. El otorongo. Ya ha vuelto, me va a atacar el otorongo. ¡Ay, San Juan bendito! ¡Ay, San Juan bendito! ¡Ay, San Juan bendito!